Nuestro planeta está cambiando, hay cambio climático, existe un calentamiento global, aparecen fenómenos meteorológicos extremos, fríos polares donde no debería haberlos, sequías tortuosas, inundaciones de gran magnitud e incendios de proporciones muy significativas. Esto por citar algunos ejemplos. Sin embargo, hoy quería referirme a un tema que nos involucra directamente en algún otro programa. He comentado que pareciera ser que la tecnología ha avanzado más rápido que la capacidad del ser humano para adaptarse a ella desde el punto de vista ético y moral. Estamos ante una novedosa revolución industrial, impulsada por lo digital, la robotización. No es un dato menor, se trata de un cambio de paradigma laboral y de sustento. La población en países desarrollados envejece, en los países subdesarrollados crece, la brecha económica, la pobreza, la persecución política produce emigración. Esto provoca tensiones entre los que están y los que llegan. Hay choques culturales y aparecen actitudes de xenofobia, marginación y racismo. Paralelamente, los procesos de desertificación en muchas partes del globo, merced a malas políticas de cultivo, sobreexplotación agrícola, mal manejo del suelo y la tala permanente de bosques, lleva también a la pobreza de las poblaciones autóctonas que buscarán emigrar para no sucumbir en ese escenario. En tanto, la nanotecnología, la creciente robotización y el perfeccionamiento de los sistemas industriales, poco a poco comienza a eliminar puestos de trabajo. Es así que otro flagelo que pone en jaque a la sustentabilidad planetaria es el desempleo. Es así que día a día se pierden cientos de miles de puestos de trabajo en fábricas y en los servicios. Con sociedades cada vez más duales, donde pocos tienen mucho y muchos casi nada, no hay que ser muy sabio para comprender que esta realidad no es sustentable. Ustedes como yo se preguntarán, ¿qué sucede en la Argentina? Bueno, muchos años hemos perdido el tiempo mirándonos el ombligo, debatiendo el siglo XIX o dando vueltas en una calecita. La Argentina debe trabajar para una educación del siglo XXI, prepararnos para puestos de trabajo nuevos, muchos por crear, apuntar a la investigación, al desarrollo de áreas con que ya contamos. La Argentina debe cuidar su medio ambiente, cambiar la matriz energética y apoyar la innovación. No podemos buscar soluciones con herramientas viejas. La cuarta revolución industrial viene de la mano de la tecnología y el cuidado del medio ambiente. Es imprescindible que estemos preparados para asumir este desafío.